Hola, bienvenidos a De Frente con el Campo, el programa del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incodero. En la tarea permanente de acompañar a los beneficiarios con tierras y proyectos productivos, los funcionarios del Incoder también se han visto con otras necesidades por resolver. Es así como Marta Daza, una trabajadora social de La Guajira, ha venido trabajando con los campesinos para enseñarles a escribir su nombre. La Hacienda de Río Claro que pertenece al municipio de Ibuya. En esta región cultivamos yuca, plátano, cultivamos el pasto porque tenemos los animalitos. A sembrar yuca, yo siembro yuca, siembro maíz. También a veces, te digo machete en la parcela. Tengo plátano, tengo yuca, tengo limón, tengo papaya, hay gineo, guarnabana, ahí de todo. Gracias a Incoder, tengo muchas cosas que nunca pensé que las iba a tener. Tengo principal, la parcela. Y tengo ganado que me han dado, casa que también me han dado. Y me han dado muchas ayudas. Se lo agradezco mucho a Incoder. Que llegó el proyecto de Incoder nos ha servido de mucho. Las tierritas estamos cultivando, estamos sembrando. Gracias a Dios que nos llegó ese proyecto de Incoder. Puesto que ha dinamizado la economía, a pesar de todas las adversidades que han pasado, debido al clima, debido a las diferentes circunstancias que se han presentado en nuestro departamento, el Incoder ha estado allí dándole la mano a nuestros campesinos, a nuestras víctimas, a los indígenas y especialmente a todas aquellas personas necesitadas para poder trabajar y mejorar su calidad de vida. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en nombre de la Dirección Territorial, un caluroso saludo. Bueno, con estos proyectos venimos trabajando la parte organizacional, porque el sentido de estos proyectos es que trabajen de manera asociativa, pero se logra en la medida en que nosotros le brindemos una capacitación a esos campesinos. Hemos llegado a conocernos más con los compañeros y hemos trabajado en equipo con ellos. A uno le hace falta algo, al otro amigo le favorece, y así que eso nos ha servido mucho. Teníamos que ser poligales como las hormigas. Pues a mí la primera vez me llamaba la atención que todos me mostraban el dedo. Yo no sabía por qué me estaban señalando cuando les decía vamos a firmar la asistencia. Yo dije, ajá, ¿y qué hago yo con su dedo? No, doctor, es que yo no sé firmar. Bueno, no sabías firmar, pero tú de hoy en adelante me vas a escribir tu nombre. Y ese es un compromiso que usted y yo vamos a pactar hoy. Yo no sabía firmar mi nombre y ella me enseñó a firmar mi nombre y eso, y ahí estoy dándole. Es maravilloso porque a veces yo iba a cualquier parte y yo no daba para firmar mi nombre y me sentía mal. Ahora ya más o menos le estoy dando y ya me defiendo. Yo acostumbro a colocarles un tablero y les escribo, gracias a Incoder aprendí a escribir mi nombre. Yo no sabía ni ir a, y gracias a ella, le doy muchas gracias a ella porque ya ahora, ahí siempre no es muy bien, pero siempre ya firmó mi nombre. Gracias a doña Mata. Un triunfo, gracias a Dios. Gracias. Y siempre saco dentro de los talleres un espacio para alfabetizar a esas personas. Y los fonemas de la M, ma, me, mi, mo, mu. Cuando ya terminamos el taller, pues yo miro las tareas y ahí encuentro un resultado positivo. Aquí hubo una compañera, una compañera que no sabía firmar y la doctora Marta le enseñó a ella a que ella firmara su nombre. Entonces ya eso adelantó mucho porque la señora ya no firma el hijo, sino ella. Exacto. El palito. O sea, ese es un logro, ese ha sido mi esfuerzo, mi empeño. Y yo diría uno de mis objetivos bandera en mis funciones dentro de cada proyecto. Y en esos momentos se sentía tan contenta que se puso hasta a llorar de ver que ella misma firmó su nombre. Y para mí es satisfactorio cuando veo que esas personas aprenden a escribir su nombre. Muchos lloran. Entonces ya se ha vuelto una costumbre en mí donde quiera llego. Alfabetizar a todo campesino que me encuentre que no sepa escribir su nombre. Como cuando uno es niño que le regalan un juguete nuevo, pues así se sienten ellos cuando aprenden a escribir su nombre. Se sienten diferentes. Ya sé cómo me llamo, ya sé quién soy. O sea, esas son más o menos las frases que ellos utilizan cuando ellos alcanzan y logran aprender a escribir su nombre. Embarcaciones y equipos de pesca fueron entregados a la comunidad de Nuki en Chocó. Con estos implementos se mejorará la calidad de vida y se aumentará la producción en la región. Estamos haciendo presencia de Nuki justamente para hacer las entregas de un proyecto de pesca artesanal que viene siendo apoyado desde el ENCODER nivel central. Son más de 100 familias con una inversión de casi 2.500 millones de pesos, 17 lanchas a motor que van a servir a todas estas familias para mejorar y incrementar la actividad productiva de la pesca en la región del Pacífico colombiano. Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Estamos recibiendo 17 embarcaciones en el proyecto de fortalecimiento del plan de pesca 2006 de ENCODER. Estas embarcaciones benefician casi toda la municipalidad. Para nosotros es de gran satisfacción encontrarnos que una asociación está compuesta por mujeres y que son ellas quienes ejercen toda la actividad pesquera dentro de la región. Es complaciente, es gratificante ver cómo no solamente los hombres, sino también el sexo femenino, tiene vigencia todavía en estas costumbres ancestrales de la pesca y darles hoy las herramientas para que ellas la puedan hacer de forma más eficiente es para nosotros de verdad muy importante y nos complace verlos a ellos tan alegres. Para nosotros el INCODER representa tener una figura fuera del municipio de Nuquí como un papá, un padrino. Tenemos una alianza estratégica con la gobernación del Chocó, unas inversiones de casi 2.500 millones de pesos en ejercicio justamente de coordinación y articulación con las entidades territoriales, los proyectos en estos momentos se están formulando y próximamente llegará la inversión de esos recursos a cabo en los municipios del departamento del Chocó. El Estado realmente cumple, esperamos un acompañamiento social, pero también esperamos que la gente haga mejor aprovechamiento de los recursos del Estado. Los habitantes de la comunidad orica en Islas del Rosario se encuentran muy felices gracias a que el INCODER les otorgó el título colectivo de propiedad que los acredita como dueños de sus predios. de los nativos. y bien viendo si por fin esta vuelta con precedentes que una vez vino ministro Arias a sacarnos ¿y usted qué le dijo? que no, no aceptaba y hoy viene usted a entregarnos es de la diferencia es de la diferencia así es buenas tardes hace tal vez un mes le dije, está listo el título y me dijo, yo no le puedo creer hoy estamos cumpliendo lo primero que digo, aquí tenemos que trabajar todos en conjunto, tengan una comunidad que puedan vivir todos bien y que todo sea para el beneficio de todos el primer aplauso es para ustedes mismos la titulación colectiva firmada, fueron 12 años de esfuerzo, como líder y como consejo comunitario, bueno nosotros somos 700 y pico de personas la comunidad siempre vivió anteriormente de la agricultura, de la pesca pero en este tiempo no es que el suyo era este año ni el año pasado tenemos el territorio muy árido nos da nada más el coco entonces de eso estamos viviendo y del turismo la comunidad del consejo comunitario de las islas del rosario se hace propietaria colectivamente más de 100 hectáreas de estas islas que eran territorios baldíos y que por la ocupación histórica y ancestral que tiene esta comunidad se hacen hoy propietarios de ese terreno propiedad colectiva que quiere decir que es inembargable imprescriptible e indivisible no se puede vender la propiedad colectiva con esta típica ya comenzamos a hacer una eco que son ecoteles ya está viniendo el turismo internacional y nacional poquito pero están viniendo entonces a esos indebidos ocupantes que no cumplen sus obligaciones que no pagan los cánones que creen que la tierra es de ellos no señores esta tierra es del estado colombiano a eso los vamos a expulsar por no cumplir con sus obligaciones Incoder para nosotros representa un eje muy importante acá el año pasado vino Incoder hicimos un proyecto con Incoder nos arrojó unos ingresos y cumplieron los ingresos se hicieron unos ecocamping cuatro asociaciones de campesinos del eje cafetero fueron notificados con el subsidio integral de reforma agraria con el cual podrán comprar un predio e implementar un proyecto productivo digamos que solucionan la tenencia de la tierra de nuestras cinco familias afiliadas a Amorosa y con eso aumenta la productividad de la organización y mejora el nivel de vida de esas familias ahora estamos ejecutando una alianza productiva y nos llega de momento el subsidio de tierras así es la forma de entrar a solucionar la tenencia de la tierra y las necesidades de los campesinos creo que es muy importante lo que se está dando en el día de hoy para que el desarrollo de nuestro país continúe y la situación de nuestros campesinos para don Luis Ovidio miembro de la asociación de productores de mora de santuario risaralda a Somorosa estas ayudas solucionan la tenencia de la tierra ya que pasaron de pagar un arriendo a tener algo propio en la semana anterior se hizo entrega de las resoluciones que benefician a 70 familias en el marco del pacto agrario estas familias están ubicadas en los municipios de Apía Pereira Santa Rosa Santuario municipios circunvecinos de todas formas son subsidios que ascienden a un valor de 3.202 millones de pesos estas familias van a recibir cada una el subsidio para la compra de tierras esta compra de tierras debe ser en forma asociativa entonces hay asociaciones como la de Aso Grandes que es la de asociación de productores de Granadilla de Santa Rosa esta Aso Morosa que es la de productores de mora de santuario y hay unos productores de Pereira y unos beneficiarios que son de la ANUC estos subsidios también se convierten en motivación para que los jóvenes se queden en el campo nosotros estamos luchando para que nuestros campesinos puedan salir adelante y nuestros jóvenes no se vengan a la ciudad ahorita ya con este incentivo que tenemos podemos ayudar a las familias a que se beneficien y puedan tener sus propios cultivos y ayudarse en ellos mismos este es otro compromiso cumplido por parte del gobierno nacional el gobierno del presidente Santos del ministro de agricultura y el INCOER le está cumpliendo a los campesinos con el pacto nacional por el agua Mr. Sony es una embarcación que el INCOER le entregó a una asociación de pescadores en la isla de Providencia de frente con el campo acompañó a su tripulación en su cuarta faena de pesca y yo me quedo de pesca y yo me quedo de pesca y yo me quedo de pesca bueno Mr. Sony nuestra embarcación adquirida con recursos a través del proyecto INCOER lleva faenando hace dos meses ya ha realizado tres faenas de pesca salió esta mañana a realizar su cuarta faena de pesca Y yo me dedico a la pesca, ese soy yo. Desde que a uno le enseñaron a poner la carnada en el anzuelo, desde pelado, chiquitico. Y siempre a la pesca, porque los familiares de uno le enseñaron eso. Somos cuatro pescadores a bordo, conmigo cuatro. La familia de uno son cuatro familiares que dependen de este bote. Y gracias al Mr. Sonny, este bote, podemos sustentar a nuestra familia. Hacen parte de la organización de la faena de pesca, el mecánico, la persona que provee el combustible, la persona que provee el hielo, la carnada, la comida que llevan para realizar sus faenas de pesca. Estamos hablando de que esta embarcación podría estar beneficiando a diez personas más de la isla. Pero hay tiempos buenos y tiempos malos. Eso depende del mes. Cuando el agua se enfría, el pescado pica mejor. Cuando el agua está caliente, el pescado no pica muy bien. Entonces, esa es la forma de pescar por acá. Si el pescado está muy hambriento y se deja sacar, uno en ocho días hace la faena. Pero si el pescado está muy lento y la marea baja y corriente y cosas así, puede ser que duramos de doce a quince días. En promedio ha producido cinco mil libras de producto hasta el momento. Pues el primer semestre de todos los años, por lo general, es un semestre más flojo. Ahorita ya, a partir de esta faena, se espera que la embarcación traiga en promedio, por faena de pesca, de dos mil quinientas libras a tres mil libras de pescado. Bueno, la capacidad de este barco es de cinco mil libras. Pero, como le dije, si el pescado está picando, usted lo puede hacer en ocho a diez días, sacar cinco mil. Pero si está muy duro la pesca, usted no va a sacar más de dos mil libras. Tiene que tratar de sacar dos mil libras para poder pagar los gastos y para poder dar algo a los muchachos. Esperamos que esta embarcación sea muy productiva, no solamente para los pescadores, los cuatro pescadores que están pescando en ella, sino para la organización como tal, que tiene agremiados ahora mismo ochenta y siete pescadores. Por lo tanto, el producto de esta faena se verá representado en todas estas familias también. El Incoder ha sido como nuestro padrino. Básicamente, nosotros venimos siendo beneficiados del Incoder desde el año 2006. Y hoy día recibimos también del Incoder unos motores y unas lanchas que adquirimos también con proyectos gestionados a través del Incoder. Un aplauso para los del Incoder. Nos ha colaborado mucho y ojalá que siga ayudando a los pescadores porque necesitamos todavía más ayuda, porque el pescador siempre va a necesitar ayuda por estos lados. Ante los rigores del fenómeno del niño que afronta este país, cultivadores del distrito de riego de Azorrut, que reúne a los municipios de Roldanillo, La Unión y Toro en el Valle del Cauca, expresan su compromiso para darle un manejo adecuado al agua. Esta zona aquí, si no fuera por estos beneficios del distrito, seríamos, tendríamos que cada lote de estos tendría que tener un aljíber o un barreno para uno sacar el agua. En cambio, aquí tenemos el distrito de riego, por donde uno se mete una chamba y con puertas abre y ahí necesita el agua, ahí está el agua. El distrito de riego está conformado por la zona plana de los tres municipios de Roldanillo y La Unión y Toro, en los cuales más o menos la mitad del distrito, 5.000 hectáreas, pertenecen al municipio de Roldanillo, unas 1.500 al municipio de Toro y el resto al municipio de La Unión. Nosotros cultivamos árboles frutales, en este momento tenemos maracuyá, guayaba pera y tenemos papaya también. Es un proyecto familiar y experimental, estamos en este momento, estamos experimentando en cultivos de frutas, porque nosotros siempre nos hemos dedicado a sembrar lo que es maíz, sorgo y soya. Aquí se produce una gran cantidad de frutas y hortalizas, que no solamente cubre el mercado local y departamental, sino que también nacional. En tiempos de invierno, las avalanchas de los ríos inunden estos terrenos, o sea, en tiempos de invierno estos terrenos permanecen secos, gracias a la misma infraestructura que tiene el distrito. Y en tiempos de verano, pues proveemos de servicio de riego a los predios que lo necesitan, por eso es que aquí la agricultura no se detiene, aquí tenemos 365 días de producción agrícola. En este momento se puede seguir juliando por el tiempo, porque los niveles del río Cauca han bajado demasiado, ya estamos a puertas de no poder dar cumplimiento en los requerimientos del servicio de agua, al mismo tiempo a la mayoría de los usuarios. Si el Cauca nos sigue bajando, pues prácticamente nos toca sacar una circular donde ya el problema no sale de las manos para que los usuarios se den cuenta para el caso de la iniciación de nuevas siembras. Nosotros en este momento con la sequía que estamos llevando, es bastante necesario la presencia del agua en nuestros canales, sobre todo para el sistema de riego. Nosotros en este momento tenemos sistema de riego tanto de maracuyá para los guayabos por medio de inundación. Nosotros lo hacemos prácticamente cada ocho días. Somos los dueños del distrito de riego y tenemos bajo la modalidad de un contrato de administración delegada que lo hace la asociación de usuarios del mismo distrito, es simplemente coayudar para que a través de jornadas de sensibilización o a través de comunicaciones donde se manifieste la importancia de cuidar cada vez el agua, ya que en temporadas de sequía obviamente dificulta mucho el riego de los diferentes cultivos que hacen parte del distrito de riego. Tratar de ser eficientes en el manejo del agua. Les hemos pedido el favor a los ingenios cañeros porque el agua necesita, la caña necesita bastante agua. No sigan aumentando tanto el área de caña dentro del distrito porque llega el momento en que no hay agua para todos en el momento que la necesitan. No dejar el agua libre del bedrillo porque eso es un gasto de agua inoficioso. Entonces uno teniendo este sistema de riego, la economía es muy buena. Usamos el agua necesaria, nosotros prácticamente no la desperdiciamos. Por ejemplo, en cuestión de la papaya, nosotros manejamos la papaya por medio del aljibe que tiene la finca. Solamente usamos lo que es el agua para el sistema de riego, solamente para el maracuyá y el guayabo, nada más. Y es controlado. Por parte de la Junta se aprobó que todos los usuarios, la mayoría de ellos, hagan reservorios en sus fincas, cosa que nos ayudaría a nosotros tanto a la medición como para el riego oportuno para que la gente pueda cumplir con los riegos en el momento de la necesidad de su cultivo. Y tratar las plantas por horas, no ponerse uno a plum, tírale agua y tírele agua y tírele, no. Llevarle el horario de riego a las plantas para que ellas mantengan bien nutridas de agua y no haya desgaste de agua. Y hasta aquí de Frente con el Campo, no olvide enviar sus preguntas y comentarios a prensa arroba incoder.gov.co. Síganos en Twitter en arroba incoderco, en Facebook Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder y en YouTube nos encuentra como Incoder Colombia. Recuerde, los trámites del Incoder son gratuitos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!